A partir de este año vamos a tener para los dispersores de crédito como el caso de Impomur crédito, subsidio para algunos cultivos prioritarios, seguro, asistencia técnica y en algunos productos, agricultura por contrato. Estará trabajando en la sucursal de Impomur, en una tienda de insumos agropecuarios, en las líneas de conducción también que se derivaron junto con la SAGARPA en el apoyo específico que tiene que ver con algunos esquemas de infraestructura hidroagrícola, sino también con una planta de procesadora de alimentos básicos. La idea de armar estos centros y poco a poco incluso la hemos convertido en una idea hacia las demás entidades porque creemos que la organización debe de echar raíces y muy profundas en el campo, muy arraigadas, trabajar siempre hombro con hombro y de la mano con ustedes y ser fieles y leales representantes de sus intereses y de sus demandas. Cuando yo estuve trabajando los murales para la UNTA, lo que yo quería reflejar era lo que es el campo, la importancia que es el campo y principalmente las personas que lo trabajan. Vivir mejor. Gobierno Federal.